Estructuras de control selectiva para la creación de menú de opciones. ¿Quién no ha usado un cajero automático, una máquina expendedora, un dispositivo móvil o un televisor? ¿Qué nos ofrece todo este conjunto de aplicativos? Pues es un menú de opciones, en el cual como usuarios podemos elegir no necesariamente en el mismo orden que se nos presenta, sino que tenemos la capacidad de elegir según lo que se requiera. Menú de opciones. Capturamos una opción, línea 14, línea 15. Validamos que sean las opciones con el valor 1 o 2, con la sentencia selectiva compuesta IF-ELSE, que parte de la línea 17 y la línea 33. Y si todo está bien, es correcto el dato, se utiliza una sentencia selectiva múltiple SWITCH en la línea 19, que recibe el valor de la opción en la variable OP. Esa variable OP representa cada caso de opción del menú. Case 1 es procesar, Case 2 es la opción salir. Submenú de opciones. También es un conjunto de opciones que el usuario puede elegir de manera independiente desde un menú principal. Observamos el programa. Se mostrarán las opciones del menú principal en la línea 10 a la 12. Luego se ingresa, captura la opción del menú principal en la línea 14 y 15 con la variable OP. Y se valida que sea la opción del menú principal 1 o 2, con la sentencia selectiva compuesta en la línea 17. Seguimos utilizando la selectiva múltiple SWITCH, que recibe el valor de la variable OP. Y tiene el case 1 del menú principal, donde se va a crear el submenú, y el case 2 para salir del menú principal. En el case 1 de la línea 21, se crea el submenú con su respectiva opción, con la variable OPC, se captura en la línea 27. Y en la línea 29, se valida que esa variable OPC del submenú, sean los valores de acuerdo a la opción del submenú. También tiene su propia selectiva múltiple SWITCH en la línea 31, que recibe a la variable OPC del submenú, para que pueda realizar los respectivos case casos del submenú de opciones. Case 1 para calcular, case 2 para salir del submenú. De la teoría a la práctica, opciones del menú principal. Tenemos de la línea 13, 14, 15, 16, mostramos las opciones del menú. Línea 18, 19, capturamos el valor en la variable OP. Línea 21, con la sentencia selectiva compuesta, validamos que sean los dos valores adecuados del menú. Y en la línea 24, con la sentencia selectiva múltiple y su respectivo case 1 y case 2, estaremos realizando las acciones según las opciones de menú. De la teoría a la práctica, menú de cajero con submenú. Observamos el programa, en la línea 11, inicia la creación del menú principal. Línea 15, 16, se ingresa el valor de la opción. Línea 18, con la sentencia selectiva compuesta, validas las opciones, que termina con el ELSE de la línea 77. Pero en la línea 20, con la sentencia selectiva compuesta, el switch permite tener los casos del menú principal. Y en el case 1, caso 1, se tiene el submenú del cajero. Es decir, ofrece también, desde la línea 23 a la 28, los mensajes de las opciones del submenú. Línea 30 y 31, con la variable OPC, recibe el valor de las opciones del submenú. Línea 33, también valida esas opciones con la sentencia selectiva compuesta. Y en la línea 35, también tiene una sentencia selectiva múltiple switch, que recibe el valor de la variable OPC, para los casos del submenú. Tiene case 1, para depositar, case 2, para retirar, case 3, para ver el saldo, case 4, para salir del submenú. Conclusiones. La estructura de control selectiva, para crear menú de opciones. Es decir, el usuario puede elegir, en cualquier orden, una opción de menú. También se puede crear submenú. Es decir, se combina el uso de las estructuras de control selectiva, simple, compuesta y múltiple. Dándonos finalmente un programa, con estructuras de control selectivas y la creación de menú de opciones.